Oficina muy buenas tardes Si No el doctor no se encuentra Pero si desea dejarle alguna razón Con mucho gusto Yo tomaré nota y le diré Inmediatamente llegue Ah, su nombre Como lo deletrea C H Claro que sí Con mucho gusto ya le informo Hasta luego, que esté muy bien Buenas tardes, oficina Sí Permítame revisar la agenda Sí está agendada Para mañana A las 3 de la tarde Con la doctora No puede venir Ajá Bueno, pues ya la próxima cita sería Para dentro de 5 días Pero en la mañana No puede Entonces Sería Para dentro de 9 días A la misma hora Mejor dentro de 5 Bien Ajá Claro que sí Igual Les llegará un correo En un momento Confirmando su cita Gracias por avisar Por la cancelación Buenas tardes Hasta luego Buenas tardes, oficina Sí No, está equivocado Hasta luego Doctora, buenas tardes ¿Cómo le fue ¿Cómo le fue en su almuerzo? Me alegra mucho Sí Tiene una cita Con el señor López En 20 minutos Pero él aún no ha llegado Bien Sí Ya busco los papeles Y se los envío A su oficina Sí señora Basically Y ya está listo. Y ya está listo. ¿Qué la doctora necesita también? ¿Los del mes pasado? Sí, permíteme. Es solo una hoja esta vez. Por favor, se la puedes llevar a la oficina. Gracias, eres muy amable. Oficina, buenas tardes. Sí, tiene usted cita en menos de 20 minutos con la doctora. Permítame un segundo y yo le digo. Doctora, me dice el señor López que está en un embotellamiento y que no puede llegar en 20 minutos. Que si usted lo esperaría unos 10 minutos más. Perfecto, ya le digo. Gracias. Señor López, la doctora dice que lo espera, pero que igual la cita tendría que acabarse a la hora en la que habían coordinado. No hay problema. Bien, entonces ella lo espera. Hasta luego. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le fue en su almuerzo? Me alegra mucho. Sí. Sí. Tiene estos recados. Y está llamada pendiente. Sí. Sí, los del mes pasado. Ya se los di a la doctora. Ella ya los tiene en su oficina. No, ahorita no está en reunión. Y la persona con la que se va a reunir está un poco demorada, así que yo creo que de pronto lo puede atender. Bueno. ¿Un café? Claro que sí. ¿Cafetería? El doctor quiere un café, entonces por favor se lo llevan a la oficina. Muchísimas gracias. Oficina, muy buenas tardes. Sí. No, la doctora tiene la agenda llena hasta dentro de nueve días. Tiene un espacio a las tres de la tarde. Tendría que volver a llamar por si de pronto mañana alguien ha cancelado. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿En qué puedo ayudarle? Sí. Ay, sí. Estábamos esperando esos papeles. Muchísimas gracias por traerlos. Permítanme los reviso. No le molesta. Gracias. Gracias. ¿El sello falta? Ah, nunca lo ponen por detrás. Claro, por lo que trae tanta información esta vez. Bueno, necesita que le firme algún recibido. Claro. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. El doctor no está suficiente todavía. Hola. Sí, déjaselo en la oficina. Él está en la oficina de la doctora, pero tú sabes que deja enfriar un poquito el café antes de tomárselo, entonces déjaselo en la oficina. Sí. Gracias. ¿Oficina? No, el doctor en este momento está en una reunión, pero si quiere dejarle algún mensaje con mucho gusto, yo se lo doy. Ay, señora, ¿cómo está? Perdón, no le reconocí la voz. Sí, su esposo está reunido en este momento con la doctora. ¿Están revisando los documentos de contabilidad? Sí. Bien, yo le digo. Sí, señora. Hasta luego. Que esté muy bien. Gusto en hablar con usted. Hasta luego. Doctor, ya está su café en la oficina. Ya llegaron los papeles del proveedor que había pedido a usted. Y además llamó a su esposa que por favor la llame, que necesita hablar con usted, pero que por favor la llame al celular de su hijo, porque el de ella se descargó. Bueno, sí, gracias. ¿Oficina? No, el doctor en este momento está ocupado, pero si usted desea dejarle alguna razón, con mucho gusto yo se la doy. Ajá. ¿Me da su número, por favor? Bien, yo le doy la razón. Hasta luego. Buenas tardes. Señor López, ¿cómo está? Sí. La doctora lo está esperando. Siéntese un momento, por favor, y ya le digo que usted llegó. ¿Doctora? El señor López. Ella llegó. Sí, señor. Hasta luego. Señor López, por favor pase a la oficina de la doctora. Es esta que está aquí en diagonal. Con mucho gusto. Con mucho gusto. A la orden, buenas tardes. El doctor, no, no lo puede atender sin cita previa. Ah, sí, permítame un segundo, yo le informo, pero él está ocupado en este momento, no le aseguro que lo pueda atender. Doctor, el señor Armando Moreno se encuentra aquí afuera y dice que necesita hablar con usted. ¿Sobre qué tema? Disculpe. Unas infracciones que tiene pendientes por pagar. Sí. Bien, doctor. Sí, señor. Bien, doctor. Sí, señor. Está bien. Sí que él lo puede atender, pero sí, que sí, por favor le da unos minutos porque está atendiendo otro asunto importante también y ya lo llama. Siéntese, por favor. Sí. ¿Quiere algo de tomar? Claro que desea. Muy bien. ¿Cafetería? Tengo acá una persona que está esperando una cita con el doctor y me piden un vaso con agua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya se lo trae. Bien. Sí, sí, es una oficina muy linda. Sí, con un acuario muy bonito. El sonido del agua me relaja, claro. Sí, sí, señor. Sí, estoy un poquito ocupada. Tengo bastantes asuntos que hacer en el día. Sí, sí, me pagan bien. Perdón, eso es privado. No puedo decirle cuánto. No lo siento, no le voy a decir cuánto gano. Permítame. ¿Doctor? Ya se lo hago pasar. ¿Sí, señor? Sí. Señor, por favor, que pase la oficina del doctor, que es esa puerta que ve al fondo. Y ya le llevan allá su vaso con agua. Que esté muy bien. ¿De acuerdo? No es, me gusta. No vaso con agua. Que esté muy bien. No vaso con la venta. Quiero verlo. No vaso con agua. si el agua es para un señor que está reunido con el doctor se la puedes llevar por favor gracias oficina si si el doctor tiene tiempo mañana de dos y media de la tarde a cuatro ¿cuánto demoraría su reunión? perfecto si con mucho gusto ya queda agendada y en un momento le llega un correo electrónico con la confirmación bien hasta luego que está muy bien oficina buenas tardes si el doctor tiene tiempo mañana de tres y media a cuatro de la tarde ¿sí? ¿sobre qué tema es la reunión? ah sí, sí, sí ya recuerdo ¿me podría dar su nombre completo por favor? y me podría dar su correo electrónico por favor perfecto bien queda agendada la cita y sin embargo le va a llegar un correo electrónico en un momento confirmándola hasta luego que esté muy bien ¿sí doctora? dígame sí estoy recibiendo bastantes llamadas el día de hoy ¿sí? ¿sí? mañana tiene reunión hasta las 10 de la mañana de 7 a 9 y necesita desayunos ¿para cuántas personas? sí, tranquila yo le arreglo todo sí, sí no hay problema el teléfono de los paquetes ¿dónde está el teléfono? ¿dónde está el teléfono? ¿dónde está el teléfono? hace mucho no hacían reuniones con comida acá está buenas tardes ¿de dónde me contestan? bien estamos llamando de la oficina mi va y necesitamos un desayuno para mañana sí, yo sé que es un poco tarde pero hasta ahora se concretó la reunión ¿me puede por favor decir qué menos tiene? ¿sí? bien mi correo electrónico es viviangilru arroba mi punto com bien entonces por favor envíemelo y yo lo reviso y vuelvo y la llamo o puedo cotizarlo por correo electrónico es más fácil si la llamo bien entonces por favor no se demoren enviármelo para poder hacer el pedido lo más pronto posible es muy amable hasta luego que está muy bien mi café vamos a ver tostadas a ver ya llegó el correo qué rápidos vamos a ver jugón natural naranja toronja zanahoria papaya melón metabelo combinados 32 mil pesos qué caro aguas frescas horchata limonada jamaica 32 mil esto está muy caro aló contabilidad hola con vivian muy bien gracias bueno sucede que la doctora me acaba de decir que mañana tienen una reunión en la mañana con ocho personas y pidió desayunos me están pasando los menús de los del lugar donde siempre nos hace todos los eventos y nos apoyan con las reuniones en cuanto a comida pero estoy mirando que los precios han subido si ya te habían comentado si están un poco costosos es la única opción que tenemos ok entonces necesito que por favor me digas cuánto presupuesto tenemos para esta reunión para no irme a pasar con lo que voy a pedir ah perfecto bien bien entonces voy a a revisar y y te digo bueno gracias eres muy amable adiós ah es que estos precios son ya por las ocho personas es que no aclaran bien perfecto tengo que leer mejor esto ya si está un poco caro pero bueno no tanto tela chocolate refrescos glamato preparado que será eso platón de frutas plato de frutas mejor plato de frutas yogur queso cottage frutas de temporada hot cakes pastucino jamón huevo yogur o granola oficina buenas tardes si usted tiene permítame un segundo pedazo número de cédula por favor si usted tiene confirmada una cita para mañana a las 11 de la mañana con el doctor si no no hay problema se le vuelve el correo quiere que se lo vuelva a enviar si no hay ningún problema con mucho gusto en un momento se lo envío hasta luego pan de la casa para llevar omelettes postres de caliente huevos racheros a la florentina tortillas a la florentina tortillas españolas esta es perfecta chilaquiles chilaquiles caldito juárez caldillo juárez de filete de reza cuatro chiles no sé qué es eso mejor no pido eso porque quién sabe qué traigo y no desea para desayuno postres oficina buenas tardes no la doctora no tiene cita sino hasta dentro de nueve días en la mañana quince días tendría que volver a llamar mañana para ver si alguien ha cancelado sí bueno con mucho gusto hasta luego entonces me voy a enloquecer dime los papeles los tiene la doctora sí está en reunión sí pues sería esperar que la persona saliera y yo le digo pero la reunión termina como en veinte minutos o te arriesgas a entrar e interrumpirlos pero tú sabes que a ella no le gusta eso sí es mejor esperar si quieres apenas salga la persona yo te llamo y vienes bueno bien entonces listo así así que al menos la contabilidad bien el presupuesto del desayuno quedó en 198 mil pesos sí voy a pasárselo a la doctora para que lo pruebe inmediatamente te envío la remisión de compra gracias gracias hasta luego el correo va a salir pero tiene cita con la señora la remuner en 13 minutos sí no se acuerda que yo atienda al señor de las infracciones mientras su reunión claro no almorzado claro mire yo le digo con mucho gusto a donde puede ir a comer algo mientras tanto sí tranquilo doctor muy bien bueno entonces usted sale del edificio y a mano derecha va hasta el semáforo pasa la calle y baja media cuadra y ahí a partir de la media cuadra para abajo hay muchísimos restaurantes que puede escoger no los precios son normales sí yo sé que la zona es cara pero pues también hay restaurantes económicos más o menos y más caros sí bueno no yo ya almorcé no lo puedo acompañar sí no le dije cuánto jano entonces no puede saber si lo puedo invitar pero igual no lo invitaría porque estoy casada claro tres hijos sí no lamento hasta luego que almuerce ay que tan choco que tan choco así es que tan choco que tan oscoco si que tan oscoco que tan oscoco que tan oscoco que tan oscoco es Gracias por ver el video.